Muchos dirían, si hacemos una comparación con aquella leyenda del jinete sin cabeza, en este caso en particular se trata del caballo sin jinete, no del jinete sin cabeza. Precisamente esto ocurre sobre la avenida Artigas, ustedes verán ahí, impresionante el peligro que constituye, ¿dónde se metió su jinete? Bueno, la situación es esta, ocurrió en hora pico, entre semana, precisamente en ese horario en el que la gente está saliendo de la capital con destino a la ciudad de Mariano Roja Alonso, con destino a Loma Puitá, hay varios ramales ahí que uno puede tomar, o varios desvíos, también la zona de Puerto Botánico, pero fíjense, ¿qué hace un conductor, por ejemplo, que va atrás de este caballo, o aquel conductor que va al costado, porque es un peligro, no tiene quien lo guíe este animal? Sin embargo, creo que este conductor y esta persona que fue filmando hicieron lo que corresponde, levantaron el volumen de la música y dejaron que todo fluya. ¡Gracias! 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 la otra denuncia que vamos a ver.